¿Y qué esperaban? Históricamente las liguillas le pertenecen a Pachuca. Cuando enfrenta Pachuca América en liguillas, Pachuca termina ganando. De seis enfrentamientos, Pachuca ha ganado cinco. Esta no iba a ser la excepción. Pero además en la actualidad, en el presente, el fútbol que despliega Pachuca es superior al de la América. Hombre por hombre, posición por posición, línea por línea, es superior Pachuca. En la liguilla, cuando las figuras tienen que trascender, tienen que marcar diferencia, aparecieron los futbolistas de Pachuca y no los de la América. Si bien es cierto que Fernando Ortiz hizo un gran trabajo y que para mí merece la continuidad, Pachuca fue superior en lo táctico, en lo técnico, en lo individual, en todo. Duraron cinco minutos compitiendo en el partido de vuelta a los americanistas. Y después, una vez que cayó el gol al minuto 12, se acabó. Pachuca es un digno finalista, pero veo muy tristes a algunos americanistas. Y es para tanto, es un juego. No tienen por qué ponerse tristes. Es un juego. Al final, tienen la posibilidad, desde la comodidad de su casa, ver la gran final. Los dos mejores equipos de la liga en la final. Lo pueden ver, comimos unos pastes de tinga. Tinga de pollo. Ya comenzamos Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del baloncín mexicano. Un aplauso para Paco Gabriel. Lo hizo muy bien. Haciendo televisión. Haciendo televisión. Televisión que no se ve, no sirve. A menos que la pague el gobierno, por supuesto. Aquí estoy para dar la cara. Ahora, me extraña una cosa, me extraña una cosa, saludos a todos, Rafael Puente, Jorge Pitra Santa, don Paco Gabriel, que en toda la editorial de Paco Gabriel sigue sin reconocer a quien lo ha tenido tachado desde que era técnico de Santos. No le reconoce absolutamente nada al señor Almada. Nada. Fueron dos minutos con diez segundos la editorial de Paco Gabriel y en ninguno de los dos minutos diez segundos le reconoce absolutamente nada al señor Almada. En América es sencillo. Esto es un fracaso. No se impuso al arbitraje. No se impuso a sí mismo con sus errores. Y no se impuso al rival. Todos tienen que irse. Todos tienen que ser corridos. Pero para efectos prácticos sabemos que no se puede. Pero Paco, ¿sigues sin reconocerle nada al señor Almada? ¿Por qué? Tanto descaro, tantita, tantita. Tanta vergüenza. Alvarito, buenas tardes, Rafa, mi querido Pietra. No, 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 es que sobra decir. El trabajo del señor Almada ha sido impecable. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, es que, a ver, ya ha tenido varios pasajes. Nada más no mencionaste el nombre. Sí, claro, hablé de la dirección técnica. Pero dijiste, lo superaron en lo individual, en lo colectivo, en lo estratégico. Pero no menciona al técnico. Paco y Mario Carrillo, desde que estaba en Santos el señor Almada, le han dado duro. Y hoy, en dos minutos, diez segundos, ni un solo reconocimiento al técnico. Fue una liguilla, Santos-Monterrey, si mal no recuerdo, donde me parece que quedó lejos de lo que se esperaba de Santos. Después lo metió a una final, contra Cruz Azul, y ahora tiene a Pachuca en una final, haciendo un gran trabajo en un equipo que él, me parece que siente muy cómodo, porque él es de potenciar a los jóvenes. Y yo creo que sobra decir el gran trabajo de Almada, que no es el tema. El 28 de mayo. Hoy vamos a hablar de América. El 28 de mayo del 2021, y aquí tengo las declaraciones, dijiste, el trabajo del señor Almada es una falta de respeto. En su momento, sí. ¿Y no le reconoces nada ahora, Paco? Sí, no, bueno, por supuesto. ¿Eliminó al equipo más caliente y enrachado que era la América? No, 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 un trabajo impecable el señor Almada. Ah, ahora sí. Hoy sí, impecable, no, no, por supuesto. Y con un equipo en donde él se siente muy cómodo. El trabajo con jóvenes, en combinación con gente muy dinámica, con experiencia, eso es Pachuca hoy en día. Bien, ponme a Jorge Pietrasanta a cuadro, por favor. Don Jorge Pietrasanta, se acabaron ya los Juegos del Hambre, ya está eliminado la América, ya no tienen de qué comer ustedes. Se acabaron los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre se te acabaron a ti hace ratito, sí también, porque de eso comes, tú sí, definitivamente de eso comes. Está bien, está bien, pero que el americanismo entienda una cosa, que el americanismo entienda una cosa, miren, desde que este señor que tengo a mi lado, se cambió a la América, no gana nada, entonces hagan algo, por favor. La Liga de 2018, campeón de campeones y copa, ahí están las imágenes de tu grasejada, de ponerte con la corona, y acá no sé qué tantas cosas, desde ahí no ganan nada, miren, son pollitos desde ahí, entonces por favor hagan algo. Si quieren seguir siendo ese americanismo grande y odiado, hagan algo, por favor, porque si bien el señor es un showman, un show de la televisión. Me lo dice usted con un pollito de hule, si lo es, entonces, me lo dice usted con un pollito de hule, entonces por lo menos que lo sustente con algo, con títulos, por favor. Ok, me ha dado el título de 2018, échamelo, échamelo, muchas gracias, lo pongo aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón. Qué bueno que le hemos enseñado ya a hacer televisión de la buena. Yo he hecho televisión desde hace más de 30 años. Pero era mala, era mala, era mala. No, era buena, muy buena. Lo que me ha dado. Pero ese no es el tema, el tema es la media. Está bien. Don Jorge Pietrasanta, este equipo me ha dado, primero, tres títulos, Liga, Copa y campeón de campeones. Yo no sé en qué momento. Exacto. Ok, dos, 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 nada más. Extraordinaria, permíteme felicitar a Paco Gabriel. Extraordinaria editorial. Mi querido Paco, formidable editorial. Hasta que hubo una editorial buena en este picante de la tarde. Hoy viene envalentonado Don Jorge Pietrasanta porque después... Te gustó, ¿no? Sí, me gustó. ¿Te gustó tu carita? Hoy viene usted envalentonado, me encantó. Te encantó. Me encantó. Ponme Don Jorge Pietrasanta a cámara, ponme dos cuadros, ponme dos cuadros. La de IMAI también me gustó mucho. Hoy viene envalentonado Don Jorge Pietrasanta porque después de 14 días ya cambió de saco. No, lo que pasa es que tengo varios iguales. Ah, bueno, ok, ok, ok. Estábamos aquí haciendo hipótesis, ya lo habían corrido de su casa, le faltaba dinero, ¿qué pasaba Don Jorge Pietrasanta? Pero ya me da gusto que ya trajo el gris. Después de 14 días. El otro era gris también. Sí, ok, 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 ok. O no le quedaba. No, no le quedaba.